es para toda la familia. Los temas de sexo o violencia se abordarán con fines pedagógicos. Este programa contiene closed caption. ¡Suscríbete al canal! Esto implica cambiar en los ciclos vitales, las transformaciones que muchas veces vivimos a nivel del cuerpo, de la mente, de las emociones. Específicamente las mujeres, en donde nuestros ciclos regidos especialmente por nuestro sistema endocrino, por todo lo que implican nuestros movimientos hormonales a lo largo de la vida y de la vida reproductiva, van generando unas condiciones distintas. A veces nos vemos distintas ante el espejo, la cultura nos invita a vernos distintas y específicamente hay una palabra que en la vida de la mujer está cargada de sentidos que ojalá siempre fueran sentidos positivos, un sentido como el del cambio, el sentido de madurar. La menopausia. ¿Qué significa la menopausia? ¿Qué es? ¿Qué ocurre en el cuerpo y en la vida de la mujer? ¿Y qué pasa cuando esta menopausia se presenta de modo precoz o prematuramente? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son esas causas por las cuales una mujer puede dejar de ovular, puede dejar de estar en una etapa fértil debido a situaciones o externas o internas y que se ve en un periodo de tiempo fuera de lo común, antes de lo previsto. Vamos a conocer por eso el testimonio que Lucía Mesa Lotero pone en red y nos muestra en esta nota la vida en red. Yo tuve dos hijos, yo tuve un hijo a los 24 años, yo me casé de 24 años, al final del año, pues terminando el año, nació el primer hijo, después a los dos años nació el otro y ya ahí fue donde empecé el problema menopáusico. Más o menos a los 30 años, dejé de menstruar. Coincidió con la muerte de un hermano que fue accidental y nos traumatizó mucho. Entonces creímos que era la angustia la que me estaba perjudicando. Pero en una visita al ginecólogo le conté que yo había dejado de menstruar. El ginecólogo me dijo, no, es muy normal, una menopausa precoz. Pero yo le dije, pero tan joven. Yo no me preocupé nunca más. Estuve mucho tiempo hasta que una, volví y me cambiaron la ginecóloga y la ginecóloga ya le caló que algo había raro. Entonces me mandó a hacer unos exámenes. Y entre los exámenes, entre esos estaba un TAC. Y en el TAC se dio cuenta que había algo en la hipófisis. Entonces me dijo, esto va por el lado de la hipófisis. Usted está produciendo mucha prolactina. Entonces me mandaron a hacer un examen de prolactina y dio muy alta. La orden fue cirugía. Bueno, la cirugía, muy bien. Pasó toda la cirugía y empecé a tomar droga anticonceptiva. Esa droga anticonceptiva la tomé, me empezaron los calores. Cuando yo, después de la cirugía, me empezaron calores muy fuertes. Estaba más o menos de unos 40 años, entre los 36, 40 años, no recuerdo bien. Y seguí tomando las pastillas anticonceptivas. Hasta que por ahí a los 45 me dijo el médico, no, ya deja ahí, más bien vamos manejando esa hipófisis. Me bajaron la prolactina un poquito, suspendí las pastillas anticonceptivas, no volví a menstruar, pero seguían los calores. Calores fuertes, calores menopáusicos. Después de la cirugía, me pusieron a menstruar como un año con pastillas. Ya después dejamos las pastillas y seguimos buscando que la prolactina no subiera y la iban controlando con unas pastillas. Y así pasé todo ese tiempo. Yo creo que uno debe estar en consulta médica con una ginecóloga permanentemente. Yo tenía mucho trabajo y muchas veces me demoraba para ir a la ginecóloga y me aguantaba todos esos calores. Pero todo en este momento, pues no se lo debe aguantar uno porque ya hay mucha medicina y ya la medicina está muy adelante. A Lucía Mesa, muchas gracias por contarnos su historia. Una historia que tiene unas características particulares y únicas como cada mujer puede vivir con sus ciclos, con sus ovarios, con lo que puede estar detrás del origen de una insuficiencia ovárica o de que los ovarios no funcionen del modo en que esperas como mujer en el ciclo de la vida en el que te encuentras. Menopausia prematura o menopausia precoz, ese es el tema del día de hoy. Los datos que nos deja Lucía con su historia los vamos a retomar en el momento que todos esperan siempre en nuestro programa, La Consulta. Entendiendo que estos procesos fisiológicos, hormonales, del orden de la salud reproductiva y sexual de una mujer tienen que ver no solo con lo que pasa a nivel físico, sino también a nivel psíquico, hemos invitado en la tarde de hoy a la doctora Elizabeth Gutiérrez, que es sexóloga, psicóloga del Centro Psicopedagógico Integrado CEPI y además un pilar yo creo que de información para esta ciudad en este sentido. Muchas gracias Elizabeth por estar con nosotros. Bueno, a ustedes por invitarme y espero que este programa ayude mucho a la comunidad porque de verdad hay mucho analfabetismo al respecto. Muy bien. Y como es preciso y además indispensable, en la tarde de hoy también nos acompaña el doctor Fabio Sánchez, ginecólogo y endocrinólogo de la clínica Las Américas, además trabaja para la unidad de osteoporosis de la Torre Médica del Prado. Doctor Fabio, gracias por venir. Muchas gracias Ana Lucia por la invitación. Muy bien, vamos a estar abordando el tema desde sus definiciones esenciales y las historias de vida, de los testimonios que nos acompañan, nos van a permitir entender mucho más. ¿En qué consiste una menopausia vivida de manera prematura o precoz? Nos acompaña en la tarde de hoy Nancy Parra. Nancy es testimonio además paciente de cáncer de mama, una mujer que se ha recuperado y que también a nivel del tratamiento pues ha tenido que vivir otros aspectos, digamos, o cambios en su salud, en su vida. Gracias Nancy por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ti. Ojalá pues pueda servir lo que nosotros y lo que yo pueda decir. Claro que sí, claro que nos va a servir. Y también la historia y la voz de Gloria Jaramillo, una mujer que también tuvo la situación de vivir una menopausia antes de tiempo y que en estos momentos con toda la asesoría y el acompañamiento médico pues se siente divina y estupendamente. Muchas gracias Gloria por venir. Gracias a ti por invitar. Muy bien, vamos a empezar doctor Fabio por definir qué es la menopausia. Una palabra que está tan cargada de unos sentidos sociales, culturales, de unos miedos además muchas veces agrandados por lo que creemos es estar bien o estar jóvenes y un asunto que también se puede presentar antes de lo que se supone es el tiempo adecuado. Pues realmente menopausia es uno de los ciclos fisiológicos de la mujer. La mujer pasa por muchos, desde la niñez, adolescencia, edad adulta, el climaterio donde uno de los factores del climaterio es el cese definitivo de la menstruación y por lo tanto se llama la menopausia y finalmente la senectud o edad adulta. La menopausia es el cese definitivo del funcionamiento del ovario. El ovario deja de producir dos hormonas muy importantes que son el estrógeno y la progesterona y al mismo tiempo deja de producir, deja de ovular. Entonces deja dos fenómenos importantes, uno la generación de óvulos y el segundo la parte endocrina. Esas son las dos fallas que ocurren durante la menopausia. Muy bien. Esos cambios, doctor, se dan en determinado momento de la vida. Hay unas edades que se han estipulado como las edades en donde se inicia ese proceso de climaterio. ¿A qué está unido, digamos, ese cambio o ese adelanto en el tiempo en el que se da la menopausia? Normalmente la menopausia ocurre entre los 40 y los 50 años. En Colombia los estudios que tenemos son normales entre los 49 y 50 años. Últimamente se está hablando que menopausia antes de tiempo es antes de los 45 años. Pero la menopausia prematura es el cese de la menstruación antes de los 40. Entonces generalmente corresponde al 1% de la población de mujeres en edad fértil. Y la mayoría de las mujeres se considera que alrededor del 60 o 70% ocurre entre los 45 y los 50 años. Perfecto. Estas condiciones, digamos, sociales que tienen que ver con lo ambiental, con por qué en un país se puede presentar a partir de los 45 en general, por qué se adelanta, hace que pensemos en que la menopausia también está asociada a ciertos factores externos, desde qué tipo de medicamentos puede tomar una mujer en algún momento de su vida, cómo funciona en este caso el testimonio de Lucía, su hipófisis. Cuéntenos, doctor, un poquito retomando este testimonio de Lucía y haciendo las claridades frente a lo que significa en el caso puntual de ella una menopausia. Lo de Lucía realmente no se puede considerar una menopausia prematura. Hay un cese de la menstruación prematuramente, es decir, a los 30 años, pero no es por causa del ovario, sino un problema del hipófisis. Es una hiperprolactinemia y en general un prolactinoma, un tumor productor de prolactina. Entonces, todos los tumores a nivel central, hipófisis o hipotálamo, pueden producir un cese de la menstruación sin ser menopausia. Es decir, en algunas oportunidades se puede recuperar otra vez el ciclo menstrual. El cese definitivo de la menstruación por una patología del ovario, sí se considera como una menopausia. Exacto. Ella hablaba además de llegar finalmente quizá por ese tumor o eso que pasaba en su hipófisis y esa alta prolactina a la situación de una insuficiencia ovárica, que incluso síntomas como el acaloramiento, cuando esos otros síntomas que están tan asociados a la menopausia se daban. En efecto, al final ella terminó viviendo un estado de menopausia debido al proceso. Finalmente los ovarios en algún momento van a producir la senescencia y va a llegar a la menopausia fisiológica. Pero en este caso había un freno de sus ovarios que era de causa central. De causa central, es decir, algo que pasaba a nivel cerebral. Cuando hablamos de menopausia, Elizabeth, pues hay muchas ideas que tenemos frente al tema de cómo envejecer, cómo madurar, qué significa cuando una mujer, por ejemplo, ya no está en una etapa fértil. Para ti, ¿cuál es el impacto simbólico, psíquico, mayor de la menopausia en las mujeres en general? Bueno, entendiendo la menopausia como el cese final de la menstruación y teniendo en cuenta que la hemos relacionado mucho con la reproducción y también con la sexualidad. Muchas veces el periodo menopáusico se interpreta como algo peyorativo, algo, o sea, con unos juicios de valor que nosotros estamos luchando mucho para que la menopausia se vea como un peldaño, más hacia una etapa de una sexualidad supremamente linda, porque tú ya no tienes la preocupación por la reproducción. Entonces, el erotismo en esta etapa es supremamente hermoso. Desafortunadamente, nuestra cultura ha visto la menopausia como algo muy peyorativo y, es más, nos la presenta como una enfermedad. Yo he luchado mucho a nivel clínico para que no la veamos como una enfermedad porque es cierto que la Organización Mundial de la Salud la trata como que sí, a nivel de la falta de producción y de actividad ovárica, pues sí, se tienen unos cambios que tenemos que reconocer a nivel endocrinológico, a nivel biológico y también a nivel clínico. Pero eso no quiere decir que sea una etapa horrible. Es decir, yo misma siento que mi menopausia, además que me preparé muy bien para entrar a este periodo, no ha sido un periodo maluco, yo no me he sentido mal, he estado muy acompañada de la parte ginecológica y eso me ha ayudado enormemente para asumir una actitud muchísimo más positiva frente a la menopausia. Investigaciones han demostrado, por ejemplo, que en algunos países donde la menopausia se considera, o sea, las mujeres en una tribu, cuando llegan a la menopausia, ellas tienen derecho al mismo poder del género masculino. Entonces, fue interesante esa investigación porque se dieron cuenta que los síntomas que acompañan a la menopausia en ellas no se daban y esperaban la menopausia con mucha alegría para poder entrar al mismo nivel del género masculino. Muy bien, pues muchas gracias por ese dato que además nos hace una reflexión frente a la actitud mental, emocional y la sensación de madurez, como lo dices, un peldaño más, un avance, un momento también de plenitud a muchos niveles, a nivel de las ideas, a nivel también quizá de la vida de pareja, de la vida familiar, esas cosas que también se pueden dar allí. ¿Qué ocurre cuando esto se vive antes, este cambio fisiológico se vive antes y qué necesidades tienen estas mujeres que viven una menopausia antes de su edad, de pronto antes también de haber tenido un hijo, qué necesidades puntuales pueden llegar a tener a nivel ginecológico, a nivel de la sexualidad, del apoyo y el acompañamiento psicológico. Les cuento la pregunta que hoy tenemos en nuestra encuesta, recuerden que siempre nos puedes ubicar en Facebook, nos encuentras como Canal Teli Antioquia, y la pregunta que Red Vital quiere hacerte hoy a través de nuestro perfil en Facebook es ¿Cuál crees que es el mayor impacto emocional en la mujer ante una menopausia precoz? A, el dolor que genera no poder vivir la maternidad en una cultura que condiciona el ser mujer a ser madre. B, la sensación de pérdida y vacío relacionada con los cambios físicos. C, el miedo a que esta experiencia altere la vivencia de la sexualidad. ¿Cuál crees que es el mayor impacto emocional que viven las mujeres con una menopausia precoz? Vamos a dejarte estas preguntas allí para que estés muy atento, las respondas, atenta también, y que más adelante en zona interactiva te conectes con nosotros. También estamos en el chat a través de nuestro portal en internet www.teliantioquia.com.co Nos encuentras allí en la página de inicio, en el enlace en vivo, una vez das clic en en vivo, puedes empezar a chatear con nosotros, hacernos tus preguntas, tus comentarios. Las estaremos respondiendo más adelante, vamos a una pausa, a unos mensajes comerciales, y ya regresamos. Muy bien, y como siempre, Saberte Ver es ese espacio aliado de nuestro programa que nos permite, de toda la parrilla de programación, además de nuestro canal Teli Antioquia, para que los televidentes tengan la opción de preguntar, proponer, incluso sugerir todo el tiempo lo que sienten frente al tema de nuestros programas al aire, qué pasa frente a algún programa o algún contenido en especial, qué quieren decirle y proponerle a ese defensor del televidente que como canal público de televisión tenemos para ustedes. Saberte Ver es espacio, tiene un correo electrónico al cual puedes escribir, cualquier inquietud, cualquier idea, cualquier duda, defensor arroba teleantioquia.com.co Y como les decía, pues son las historias de vida las que enriquecen nuestro programa Red Vital y les permiten a ustedes, televidentes, estar muy atentas. De pronto, qué enlaces, cómo se identifican y qué tipo de dudas tienen o han tenido que se parezcan a las historias que tenemos aquí. Nancy, cuéntanos un poquito de tu vida, qué pasaba en tu vida, en el momento en el que eres diagnosticada o tienes que vivir, digamos, una situación de una menopausia prematura. Claro que sí. Cuando tenía 34 años me diagnostican un cáncer de mama y ese cáncer pues trajo una cantidad de cambios, ¿cierto? La misma mastectomía, me retiran todo mi seno, el cambio físico de mi cabello y muchas otras cosas más que inicialmente es difícil, muy duro, pero me paso al otro lado y digo, quiero vivir. Ya tenía mis hijos, estaban de cinco años y empiezo toda una historia, ¿sí? Me empiezan a hacer quimioterapia, entonces ya con la quimioterapia cesan también los periodos menstruales como año y medio, dos años. Y cuando creí que ya me iba a volver, tengo una segunda recaída y esa recaída, yo soy receptora hormonal positiva, a nosotros pues nos hacen ese examen, salgo positiva, tomé tamoxifeno cinco años e incluso con el tamoxifeno a los siete años caí, tengo una recaída y me dicen, te tenemos que cuidar, te tenemos que adelantar una menopausia, no puedes producir ningún estrógeno, ninguna hormona, te tenemos que retirar los ovarios. A mí me pasó algo curioso, pues yo ya había tenido mis hijos gemelos, me decían que otro embarazo podría ser trillizos, entonces yo ya había tomado la decisión pues de no tener hijos. Yo creo que fue a los 34, más que a los ya pues a los 40, que en sí fue que me sacaron mis ovarios, que hice ese duelo de esos cambios. Entonces es más pesado el cáncer que la menopausia en ese momento, que el retirarme los ovarios y obviamente empiezo y con lo del tamoxifeno también sentí los calores. De momento también me dio susto, creí que me iba a poner viejita, tantos mitos que hay, que me iba a poner muy viejita, que otra cosa más, que ya no había, que pues cuando no había cabello, que ya no había seno, pues y que ahora también menopáusica. Sin embargo no ha sido tampoco como, no, para mí ha transcurrido el tiempo con la menopausia. Hoy yo creo que es primera vez que hablo de menopausia y excepto de los calores, que me decía el médico, toma soya y cosas de esas, pues colócate zapatos más abiertos porque el calor me hace en los pies. De verdad que la actitud que tomé, yo creo que al principio con lo del cáncer, que decidí fue vivir, me ha ayudado también a vivir con la menopausia. Claro, y asumir un poco lo que Elizabeth decía, si la menopausia es un cambio, un peldaño más, un momento de avanzar también a otro nivel, en la condición de ser mujeres, pues el duelo que habías elaborado con algo que sí era un proceso mucho más arduo, que era una enfermedad, de hecho, pues te preparaba para vivir este tema de otra manera. Antes de que el doctor de pronto nos amplíe la información que tú misma nos estás dando, quisiera saber si en tu vida como tal, de pareja, en tu vida sexual, hay un momento en donde, si la persona tiene pareja, este tema también se negocia, se habla, es necesario comunicarlo, ¿qué ha pasado allí? A ver, pues realmente en ese aspecto tampoco tuve ningún inconveniente, no, realmente no, obviamente como las mucosas sí se resecan, pero he tenido más problemas que con cualquier otro órgano, con los ojos, con los ojos, no nada menos en este momento estoy como con problemita con los ojos, de tanta resequedad, me dio una escleritis, pero a nivel de pareja, cuando la tuve, en este momento no la tengo, pero no tuve ninguna clase tampoco pues de dificultades antes de eso, afortunadamente, incluso ni por la otra parte de retirarme el seno, igual me lo reconstruyeron, afortunadamente, ese no fue tampoco el problema pues de la separación. Qué bien, bueno, qué rico que hayas tenido como ese respaldo y ese apoyo allí, a ese nivel, y que es un tema que es importante hablar con la pareja, del momento, quien esté allí, y bueno, en tu caso, muy satisfactoria la experiencia, doctor Fabio, lo que nos cuenta Nancy, además de ser una historia de vida muy poderosa, muy llena del vigor, de ella como mujer, también tiene que ver con la situación en donde la mujer asume, se informa puntualmente, la menopausia de ella estaba relacionada, al parecer, directamente con su tratamiento de quimioterapia, hablemos de este tipo de menopausia, cuál es esta? perfecto, esta es una menopausia prematura, secundaria a un efecto, es hiatrogénica, en el cual, inicialmente, le empezaron inhibidores de las aromatazas, para disminuir la producción de estrógenos, porque ella era receptor positivo para el estrógeno y la progesterona, ¿qué quiere decir eso doctor? que las células carcinomatosas tienen receptores para los estrógenos, es decir, que una persona que ya vea los estrógenos aumentan la proliferación de esas células, y también de progesterona, entonces, después tuvo la recaída, entonces, teniendo la recaída, entonces, más bien, que darle más medicación, lo que hicieron fue resecar los ovarios, lógicamente, pues uno no quisiera sacarlos unos ovarios, porque tanto estrógenos como andrógenos son muy importantes en la mujer, entonces, lógicamente, ella debió haber sufrido todo el problema de la depresión estrogénica, y lo que ella está notando, que hay una sequedad de los ojos, es un efecto de la falta de andrógenos, porque los andrógenos principalmente actúan sobre las glándulas de meibomio, y lubrican principalmente el ojo, como también resecan, lubrican la parótida, y por lo tanto, lubrican la parte de la boca, es decir, las hormonas tienen su finalidad, tienen su acción, pero cuando hay un problema, hay que darle una solución, y eso fue lo que ocurrió. Exactamente, esos cambios hormonales, estamos hablando de un síntoma que tiene que ver con la resequedad, nos mencionan además un dato que es importante, que de pronto no muchas personas saben, y es que no solamente es una resequedad vaginal, que también hay otras mucosas que pueden sentir esa resequedad, hablemos de esos otros síntomas, ¿la menopausia precoz, doctor, llegan a tener algunos síntomas distintos a la menopausia en general, o son básicamente los mismos? Las pérdidas de una paciente con menopausia prematuras son las mismas de una paciente que llega a la menopausia, es decir, pérdida de la fertilidad, que es trauma para muchas personas, alteraciones de la sexualidad, y las manifestaciones de la deficiencia estrogénica, principalmente las oleadas de calor. ¿Cuáles son las manifestaciones de una paciente de menopausia prematura? Primero, se queda, se queda de dónde, de la piel, de la boca, de los ojos y de la vagina, oleadas de calor, que después de la oleada de calor viene una sudoración profusa y después un frío intenso, trastornos de comportamiento, irritabilidad, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, insomnio y fragmentación del sueño, dolores osteoarticulares migratorios, le duelen las articulaciones del hombro, de las rodillas, de la espalda, etcétera. Y ya cuando está más avanzado viene la urgencia urinaria, la incontinencia urinaria, los dolores articulares, principalmente por osteoporosis, y finalmente, ya más adelante, además de la osteoporosis, viene la enfermedad cardiovascular. Luego es un proceso que está viviendo y no solamente la mujer, también los hombres estamos viviendo esos procesos de envejecimiento. Lo que pasa es que la pérdida hormonal en el hombre es muy lenta. Puede llegar hasta los 70 años todavía con producción androgénica. Y dentro de... En tanto, las mujeres es súbita muchas veces en un promedio muy rápido. Súbita y en un promedio rápido. Y dentro de los síntomas, además, pues, la falta de la menstruación, que es, digamos, uno de los síntomas más obvia, digamos, que es la que empieza para muchas mujeres que no saben qué puede estar pasando, pues, es un marcador que invita a la consulta con el ginecólogo, que invita a una consulta integral. Querías añadir algo, Elizabeth, frente a la situación puntual de Nancy, que puede ser la situación de muchas otras mujeres y que está asociada a ciertos medicamentos y a ciertos procesos que, como dice el doctor, hay que atender la vida de la paciente y entender que antes o después vamos a vivir una menopausia en lo posible, muy gratamente. yo pienso, a ver, uno escucha toda esta sintomatología y obviamente dice qué horror llegar allá porque todo lo que acompaña, ¿cierto? pero tenemos que luchar mucho para que haya un cambio a nivel familiar, es decir, que la familia acompañe también el proceso de la menopausia como una condición natural. Es como cuando le viene a la chica la menstruación. La menstruación no es una enfermedad, es un proceso natural del ciclo vital del desarrollo humano. Le sigue el embarazo, el embarazo también hace parte de ese ciclo vital y no lo podemos ver como una enfermedad. Igualmente, la menopausia. La menopausia es un proceso, es algo al cual no le podemos poner freno, eso va a venir. Pero, si está acompañado de una buena actitud mental, de una buena salud mental y obviamente de una prevención en salud física, esa menopausia, créanme, por favor, no es tan traumática como suelen presentárnosla algunas veces. Es cierto que hay signos y síntomas de la vejez que nos imposibilitan una vida entre comillas normal como la teníamos en la adolescencia. No podemos negar que la ausencia de estrógenos sí produce a nivel fisiológico una resequedad vaginal. Pero, afortunadamente, una mujer que se preocupe por su sexualidad también se preocupa por buscar un tipo de ayuda y existen ayudas. Uf, están ahora los famosos lubricantes porque, claro, al bajar los niveles de estrógeno la lubricación también se altera. Entonces, tener relaciones sexuales con la vagina muy reseca produce una disfunción que se llama dispareunia, que es dolor con la penetración. Y también muchos hombres se quejan de ese mismo dolor. Entonces, les enseñamos, bueno, es real que se presente esto, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos ponemos a llorar o buscamos una solución? Y esas ayudas, por ejemplo, hablas de una muy puntual con respecto a la lubricación, pero existen también ayudas, doctor, y de tipo preventivo y también para la mujer a la que, de manera abrupta, la sorprende una situación de una menopausia precoz para reducir desde el riesgo cardiovascular hasta para tratar y prevenir, digamos, cómo se manifiesta, que se manifiesta en casi todas el tema de la osteoporosis. Ya voy a llegar a ese punto porque son muchos los ámbitos en los que hay que trabajar para disfrutar además porque no podemos decir que sea la menopausia quien traiga todo esto, sino también los estilos de vida, cómo se alimenta a una mujer, qué tipo de relaciones mantiene con su propio cuerpo, con el entorno, con el estrés, con lo que consume a nivel de medicamentos, lo que va a dar una vivencia particular de la menopausia y en el caso de la precoz pues mucho más atención requiere esta mujer y más acompañamiento. Glorita, cuéntanos un poquito para ti, cómo fue tu historia, qué pasó a los 37 años, qué es un caso más, un origen distinto al de Nancy frente al tema. A ver, a los 37 años estaba con miomatosis, me hicieron un procedimiento de raspado, no me funcionó como mucho y definieron operarme. Sí, Gloria, perdón, ¿cuáles eran los síntomas que te llevaron a consultar? ¿Cómo llegaste a saber que tenías unos miomas? ¿Había una... Hemorragias tremendas, muchas hemorragias, mi hemoglobina se bajó pero notablemente, entonces, eso fue lo que se determinó la cirugía. Lo que no quedó como muy claro en la cirugía es porque me retiraron los ovarios, ¿cierto? Bueno, de todas maneras, ante la situación que yo estaba viviendo de tanta hemorragia y tan mal que me sentía con esa hemoglobina tan bajita y tomando hierro y una cosa y la otra, entonces, para mí no significó pues como tanto no fue tan traumática la cirugía, no lo fue. ¿La cirugía trajo un bienestar, un beneficio? Trajo un bienestar muy grande porque ya me empecé a sentir mejor, me dieron sus hormonas de sustitución, primero fueron los parches y luego las pastillas que interrumpí porque estaba el boom de que estaban ocasionando cáncer esas pastillas, entonces las suspendí. Fue un tremendo error porque la resequedad empezó a hacer estragos en mí, estragos muy grandes, mucho los ojos, mejor dicho, me costaba abrirlos en la mañana porque yo sentía que me rasgaba por dentro cuando despertaba y trataba de abrir los ojos. y todas las mucosas, toda muy reseca la piel, yo me tengo que bañar con crema y no una sola vez al día y sin embargo mi piel es muy reseca. Hasta que buscaste ayuda también decidiste volver a donde una ginecóloga y empezaste de nuevo un acompañamiento. Claro, con la doctora Gloria Penagos que fue una bendición para mí encontrarla. Muy bien, vamos a hablar de cómo te acompañó, qué tipo de tratamiento también puede seguir una mujer entonces para paliar digamos o digamos acompañar esos síntomas doctor que se manifiestan tan claramente. En el caso de Gloria y antes de ir a comerciales interesante explicar esta otra razón por la cual se puede dar la menopausia precoz. en el caso de una histerectomía radical que me parecería importante doctor Fabio que hiciéramos un énfasis en el empoderamiento de las mujeres para que se asesoren y tengan de pronto dos diagnósticos antes de vivir una histerectomía radical que no siempre es necesaria. Sí, realmente en el caso de ella tenía una causa muy lógica de cirugía que eran las hemorragias por miomas. Las hemorragias muy severas que pueden anemizar la persona y pueden alterar su calidad de vida. En esos casos la conducta es hacer una histerectomía con conservación de ovarios. Lo que pasa es que no siempre se conservan los ovarios depende de las condiciones en que uno encuentre estos ovarios decide en un momento determinado retirarlos. De todos modos el retirar los ovarios en una paciente que no tiene un factor de riesgo lo obliga a uno a hacer una terapia de sustitución no solamente de estrógenos sino de andrógenos porque la pérdida androgénica también produce mucha cansancio fatiga adinamia pérdida del deseo sexual un dolor en musculares muy severos entonces los andrógenos o más llamadas hormonas masculinas son muy necesarias en la mujer inclusive el entusiasmo el interés también es andrógeno dependiente entonces pienso que en estas condiciones de la menopausia prematura se aconseja dar terapia sustitución hormonal hasta los 51 años más o menos de ahí en adelante entra ya al grupo de las pacientes en menopausias que se maneja de acuerdo a los factores de riesgo muy bien vamos a hablar entonces de qué pasa a partir de los 51 años después de que una mujer con menopausia prematura haya recibido su tratamiento de sustitución hormonal qué tipo de tratamiento debe seguir y de pronto hablar del mito qué tanto mito y qué tanta realidad hay detrás del tema de cómo puede afectar una terapia de sustitución hormonal en algún momento a una mujer para digamos tener una predisposición mayor a desarrollar cáncer por ejemplo el cáncer de mama qué tan cierto es esto un tema importante para ustedes no se desconecten porque vamos a entrar en zona interactiva después de estos mensajes comerciales les recuerdo las líneas 232-4604 y como siempre una línea de contacto nacional la 018-515-015 ya regresamos Sandra Acerón desde Cali Sandra buenas tardes Sandra estás con nosotros en zona interactiva qué nos quieres decir Sandra muy buenas tardes me escuchas primero que todo quiero felicitarlos por ese magnífico programa que tienen qué rico que te guste y quiero hacer una consulta a los doctores a mí me operaron a los 48 años me quitaron la matriz porque no tenía hemorragia no tenía ningún problema pero al parecer tenía como unos miomas tres o cuatro y ellos por evitar cualquier circunstancia al futuro pues deciden quitarme la matriz yo lo que sí no estoy haciendo ningún tratamiento no tomo nitrógeno no tomo nada quiero saber si yo necesito o sencillamente si llego algunos síntomas los estaría pidiendo a mi ginecólogo porque al momento yo no tomo nada y tengo una vida normal tranquila muy bien muchísimas gracias gracias por tu pregunta es una pregunta que justamente habíamos dejado como pendiente antes de comerciales así que te vamos a dar respuesta muy pronto vamos a recibir antes a Noemi que nos llama desde Campo Valdés Noemi muchas gracias por estar con nosotros ¿qué nos quieres decir? Noemi Noemi Buenas tardes ¿me escuchas? Sí, buenas tardes adelante con tu comentario con tu pregunta bienvenida Sí, buenas tardes para felicitarlos por el programa Qué rico que te guste Noemi ¿qué piensas del tema de hoy? ¿conoces a alguna mujer que haya vivido una menopausia precoz? Pues no, me parece el tema me parece demasiado importante pues porque ya estoy empezando a vivir la menopausia Sí Soy una paciente de 42 años pero todavía tengo muchas cosas como por definir pues no entiendo muchas cosas todavía hace cuatro meses que no me llega el periodo me hicieron una prueba de embarazo y pues obviamente pues no salió mi esposo está operado yo no tengo más pareja ni nada pero resulta que esos calores y todo eso yo compré unas pastas para los calores que hablan mucho que medicina natural Sí ¿sabes cuál es el componente de esa medicina natural que estás tomando? Ella se llama Clima Clima Gel Sí ¿y tienes de pronto idea de qué tipo de ingredientes o componentes tiene? Dice que es que tablet no no Muy bien de pronto el doctor la medicina no dice como mayor información dice que son pastas naturales y yo no quiero tomar esos estrógenos sino que los calores me han de seguido no quiero pues mucha irritabilidad y sí el médico me dijo que era que ya había empezado una menopasia precoz Muy bien me repites tu edad por favor Noemí 42 años 42 años Vamos a a intentar darte una respuesta ver digamos qué puede estar pasando en tu caso y no sé si sigues allí en la línea sería muy rico saber si has notado algún cambio con el consumo de este tipo de medicamento natural No, yo sigo lo mismo Muy bien Como que me haya servido no Ya está que se me acaba el frasquito porque ya o sea hace cuatro meses que empecé así Luego de que se me fue el primer mes el periodo empecé con esos colores y sigo lo mismo Muy bien Noemí pues muchas gracias por tu llamada porque sé que puede ser el caso de muchas otras mujeres y la opción o a veces el miedo frente a una terapia de sustitución hormonal frente al consumo como tal de otro medicamento digamos más tradicional ¿Qué le responderíamos? Muchas gracias por tu llamada Noemí ¿Qué le responderíamos primero a Sandra doctor que nos llamaba desde Cali también como con esa sensación de yo no tomo nada yo me siento bien ¿Qué puede pasar allí? Esta es una pregunta que típicamente lo veo en sus consultorios una mujer entre los 40 y los 50 años que viene menstruando y por alguna condición se le hace una histerectomía entonces la pregunta es ¿Cuándo empiezo la terapia hormonal? ¿Cuándo considero yo que estoy en menopausia? Generalmente al suspenderse la menstruación esa paciente no tiene ningún marcador y un marcador de menopausia son síntomas de oleadas de calor cuando empiezan las manifestaciones de oleadas de calor de irritabilidad de trastornos del sueño y todo ya es una manifestación indirecta de que la paciente posiblemente tiene una insuficiencia ovárica y en ese caso el marcador más importante de esa insuficiencia ovárica es la determinación de una hormona que es la FSH la hormona folículo estimulante la hormona de una folículo estimulante se eleva por encima de 20 unidades y cuando se eleva muchas veces uno examina los estroenos y los estroenos son normales sin embargo la FSH está elevada es una manifestación de la que la paciente entró en lo que se llama la transición menopáusica ¿Es detectable a través de un examen de sangre? De un examen de sangre la transición menopáusica es donde ocurren las manifestaciones más severas de la menopausia ya después de los 4 o 5 años de la menopausia las pacientes empiezan ya a tener cierta estabilidad física y emocional Muy bien frente a la pregunta de Noemi el consumo de ciertos medicamentos naturales que pueden tener algún componente activo ¿Qué tipo de componente digamos es el más conocido o el más común que se encuentran en determinados medicamentos naturales? Yo creo que una de las ventajas que ocurrió con la investigación del WHI que estamos celebrando los 10 años de la publicación de ese artículo es precisamente que hay una cantidad de factores de riesgo que generan con la terapia hormonal y que no podemos seguir tomando medicaciones sin ninguna prescripción y orientación médica yo pienso que son los médicos los que en un momento determinado tienen que orientar a la paciente y cuando yo doy una prescripción médica yo asumo una responsabilidad con esa paciente y la paciente a la vez asume una responsabilidad con el médico por lo tanto la relación médico-paciente es cuando mejor se establece en este momento por eso las EPS no dan terapia hormonal porque no hay atención médico-paciente adecuada es decir no hay un seguimiento constante no hay un seguimiento adecuado y hay un llamado a atención que quería hacer si doctor usted quería hacer ese llamado a atención que una vez una mujer empiece con un tratamiento de sustitución hormonal que esté muy atenta a no no continuarlo de manera indiscriminada sin tener una asesoría constante a nivel médico ocurría anteriormente que que las prescripciones de la terapia hormonal era de la hermana de la vecina del farmaceuta de todas las personas menos del médico entonces este esta investigación hizo creó una responsabilidad y estableció que debe existir una relación médico-paciente y que hasta cuando se toma la terapia hormonal entonces la contestación que yo hago siempre es hasta la próxima consulta en la próxima consulta ve uno los factores de riesgo y si en un momento determinado puede seguir la paciente con la misma medicación tenemos una llamadita desde apartado para dar respuesta y seguir respondiéndole digamos a las inquietudes especialmente esa pregunta frente a y si no tomo nada que pasa si me siento bien me siento vital no quiero tomar una terapia de sustitución hormonal Diana Martínez desde apartado Diana buenas tardes si buenas tardes que rico que te conectes con nosotros desde la región del Urabá que bueno que estés pensando en ti en estos temas que nos querías preguntar bueno para saludarlos a todos y la inquietud mía es acerca de mi edad yo tengo 41 años y pienso que ha sido muy prematuro pues estoy sintiendo estos síntomas que hablan de la menopausia los calores insomnio me da antes de los periodos no puedo dormir bien y todas estas molestias se las he comentado a mis médicos acá de la EPS a lo que ellos no me han dado ninguna respuesta sino que es una premenopausia que no me preocupe que no le haga caso a esto y o sea no ha sido más que un comentario puesto que yo veo que ellos ellos son tranquilos en este momento me dicen que no que espere pero igual creo que deben de mandarme un tratamiento hormonal o algo porque es muy incómodo lidiar con los calvores con el insomnio a pesar de que hago bastante deporte caminata en la mañana no dejo de sentir esta molestia entonces a ver que me recomienda el médico si hay necesidad de hacer un tratamiento hormonal desde ahora puesto que tengo los 41 y yo sé que puede ser una menopausia ya en este momento porque mi familia hay parientes que a los 35 años ya han tenido la ausencia de su periodo y ya entran a la menopausia a la menopausia muchas gracias Diana por tu pregunta además porque la pregunta de Diana se suma a ese factor familiar que también es un factor que está allí del que no hemos hablado que le responderíamos a Diana tanto doctor Fabio como Elizabeth pienso que ella todavía está menstruando pero realmente ella se queja de una cantidad de sintomatología que se llama la transición menopáusica y que ocurre generalmente entre 3 y 5 años antes del cese de la menstruación uno no puede condenar a una paciente a que tenga un sufrimiento como el que ella está describiendo uno puede tiene que entrar a intervenir para el médico muchas veces se encuentra hasta que los estrógenos están normales pero la FSH está elevada eso es una manifestación de transición menopáusica y hay que intervenir hay que intervenir de qué modo ella qué le podría digamos pedir a su médico en medio de esa inercia o indiferencia en la que han entrado en torno a su caso particular la terapia de sustitución evaluando los riesgos evaluando los riesgos lo que quiere decir el doctor es que cada vez que un médico decide recomendar una terapia de sustitución debe identificar cuáles son los factores de riesgo en esa mujer para saber hasta qué tiempo la extiende o de qué modo se suministra en este fin de semana celebramos el día mundial de la menopausia el día 18 y tuvimos una reunión en Cali y hay tres indicaciones por las cuales se inicia la terapia hormonal las oleadas de calor los problemas de sexualidad que es una una cosa muy importante y prevención cuando hay riesgo de osteoporosis son las tres indicaciones en este momento no hay prevención para enfermedad cardiovascular pero hay estudios en esa idea todavía no hay indicaciones pero esas son las tres indicaciones y esta señora está cumpliendo uno de ellos perfecto tenemos a la María de Nado querías decir algo Elizabeth muy breve por favor para darle pasar yo refuerzo lo que decía ahora el doctor de la necesidad de uno contar con un médico o una médica que lo acompañe en el proceso que le ayude y también porque no que le medique es que la medicación es importante cuando ellas empiezan su terapia de sustitución hormonal la vida sexual mejora enormemente muy bien frente al tema quizá Ana María tiene también una inquietud directamente relacionada con esto Ana María Henao nos llama desde Moravia Ana María buenas tardes buenas tardes gracias por tu llamada que nos querías decir muy brevemente para pasar en conexión yo tengo 26 años hace 15 días me hicieron una histeroctomía y yo necesitaba saber pues a mí no me dijo el ginecólogo nada si tenía que seguir tomando hormonas medicamentos si tenía que hacerme citología si mi vida sexual sigue igual no nada yo quería que me aclararan por favor esas duditas pues Ana gracias infinitas por llamar evidentemente ¿sabes qué tipo de situación estabas viviendo o enfermedad por la cual hicieron una histeroctomía? ¿sabes viviendo una histeroctomía? si mira yo tenía una miomitosis severa muy bien Ana no te desconectes vamos a ponerte en conexión con más daticos que te van a servir para entender mucho más lo que estás viviendo a partir de este momento y al regresar el doctor Fabio y la doctora Elizabeth te darán unas pistas claves porque obviamente necesitas ese acompañamiento por el que estás preguntando muchas gracias por llamar vamos entonces a en conexión te invitamos a leer el libro la edad de la menopausia del doctor Antonio Becerra Fernández y 32 autores más entre los que se encuentran endocrinólogos internistas cardiólogos expertos en nutrición ginecólogos bioquímicos una de las obras más completas sobre menopausia escrita por autores de habla hispana el libro lo puedes encontrar en google books hoy te ponemos en conexión con la página www.queeslamenopausia.org sitio donde conocerás todo sobre esta etapa de la mujer cuáles son los síntomas las causas y el tratamiento además allí se encuentran diferentes enlaces que te permitirán profundizar más en los diferentes tipos de menopausia entre ellas la precoz recuerda visitar nuestro micrositio en www.teleantioquia.com.co síguenos en facebook como canal teleantioquia y búscanos en twitter como arroba teleantioquia numeral red vital doctor que le podemos responder a Ana María frente a esa inquietud de una mujer muy joven que vivió el proceso de la histerectomía y que infortunadamente los médicos no le dieron las pautas necesarias para el cambio de vida al que se está digamos enfrentando que puede ser vivido muy plenamente y muy tranquilamente si está acompañada pues realmente la causa por la cual le hicieron la histerectomía fue una miomatosis y posiblemente si no le hicieron miomectomía ni cirugía conservadora es posiblemente que tenía un compromiso muy grande y entonces al hacerle histerectomía y conservar sus ovarios esa paciente sigue desde el punto de vista endocrino normal no necesita controles citológicos porque le hicieron le resecaron el cuello uterino pero esa paciente si necesita controles de su mama y su estado de salud esa paciente necesita un acompañamiento periódico toda mujer a diferencia de los hombres todas las mujeres visitan al médico cada año los hombres las mujeres visitan para evaluar los factores de riesgo los hombres para evaluar las enfermedades son distintos comportamientos de ambos sexos muy bien frente al tema de nuestra encuesta como tal quiero compartir los resultados a propósito de las reflexiones finales que quiera decir tanto usted doctor como la doctora Elizabeth y es el dolor que genera no poder vivir la maternidad y más en una cultura en donde equivocadamente hemos emulado la posición de mujeres a madres ya un 28% de las personas opinan que es uno de los mayores impactos un 57% considera que la sensación de pérdida iba a sido relacionados a los cambios físicos un 14% el miedo a que esta experiencia altere la vivencia de la sexualidad ocupémonos de pronto de este 57% frente a esos cambios físicos que muchas veces también involucran lo que pasa a nivel de los huesos que es un tema que tendremos más adelante en Red Vital el tema de la osteoporosis que podríamos decir tanto usted doctor como Elizabeth voy a empezar con Elizabeth frente a esos miedos psíquicos emocionales frente a los cambios físicos bueno yo pienso que una actitud positiva es muy importante que la mujer conserve esa autoestima que se valore que trabaje que continúe en su proceso y que busque ayuda es decir solas no salimos el trabajo interdisciplinario es fundamental nosotros por eso hablamos de una sexualidad interdisciplinaria donde el ginecólogo la ginecóloga el endocrinólogo la endocrinóloga tienen un papel protagónico cuando uno llega a esta etapa es decir la ayuda es importante lo mismo los sexólogos podemos aportar muchísimo porque sigo insistiendo el principal órgano sexual no se encuentra en medio de las piernas sino en medio de las orejas nuestro cerebro nuestra actitud y nuestra inteligencia doctor Fabio 10 segunditos aquí nos quedan pienso que en la encuesta yo siempre lo contestaría a todas las anteriores porque son los tres factores la pérdida de la fertilidad los síntomas que presentan y el otro el tema de el miedo a que eso afecte la sexualidad esas son tres causas que en un momento determinado son los factores de la pérdida de la menopausia prematura muy bien factores que tendremos que atender de la manera integral por eso el doctor Fabio Sánchez como ginecólogo estuvo con nosotros y endocrinólogo además y la doctora Elizabeth y los testimonios de vida de Nancy y de Gloria que enriquecieron este programa por eso un aplauso para ustedes sigan conectados con Red Vital con este su canal con la programación más adelante estaremos hablando de osteoporosis un aplauso para ustedes en estos momentos con toda la asesoría y el acompañamiento médico pues se siente divina y estupendamente muchas gracias Gloria por venir gracias a ti por invitar muy bien vamos a empezar doctor Fabio por definir qué es la menopausia una palabra que está tan cargada de unos sentidos sociales culturales de unos miedos además muchas veces agrandados por lo que creemos es estar bien o estar jóvenes y un asunto que también se puede presentar antes de lo que se supone es el tiempo adecuado pues realmente menopausia es uno de los ciclos fisiológicos de la mujer la mujer pasa por muchos desde la niñez adolescencia edad adulta el climaterio donde uno de los factores del climaterio es el cese definitivo de la menstruación y por lo tanto se llama la menopausia y finalmente la senectud o edad adulta la menopausia es el cese definitivo del funcionamiento del ovario el ovario deja de producir dos hormonas muy importantes que son el estrógeno y la progesterona y al mismo tiempo deja de producir deja de ovular entonces deja dos fenómenos importantes uno la generación de óvulos y el segundo la parte endocrina esas son las dos fallas que ocurren durante la menopausia muy bien esos cambios doctor se dan en determinado momento de la vida hay unas edades que se han estipulado como las edades en donde se inicia ese proceso de climaterio a que está unido digamos ese cambio o ese adelanto en el tiempo en el que se da la menopausia normalmente la menopausia ocurre entre los 40 y los 50 años en Colombia los estudios que tenemos no normales entre los 49 y 50 años últimamente se está hablando que menopausia la vida en red yo tuve dos hijos yo tuve un hijo a los 24 años yo me casé de 24 años al final del año pues terminando el año nació el primer hijo después a los dos años nació el otro y ya ahí fue donde empecé el problema menopausico más o menos a los 30 años empecé deje de menstruar coincidió con con la muerte de un hermano que fue accidental y nos traumatizó mucho entonces creímos que era que era la angustia la que me había me estaba perjudicando pero en una visita al ginecólogo le conté que yo había dejado de menstruar el ginecólogo me dijo no es muy normal una menopausia precoz pero yo le dije pero tan joven yo no me preocupé nunca más estuve mucho tiempo hasta que una volví y me cambiaron la ginecóloga y la ginecóloga ya le caló que algo había raro entonces me mandó a hacer unos exámenes y entre y los exámenes entre esos estaba un TAC y en el TAC se dio cuenta que había algo en la hipófisis entonces me dijo esto va por el lado de la hipófisis usted está produciendo mucha prolactina entonces me mandaron a hacer un examen de prolactina y dio muy alta la orden fue cirugía bueno la cirugía muy bien pasó todo la cirugía y empecé a tomar droga anticonceptiva es para toda la familia los temas de sexo o violencia se abordarán con fines pedagógicos este programa contiene closed caption muy buenas tardes para todos nuestros televidentes que rico que se conecten con la vida con temas que tienen que ver con lo que significa cambiar en los ciclos vitales las transformaciones que muchas veces vivimos a nivel del cuerpo de la mente de las emociones específicamente las mujeres en donde nuestros ciclos regidos especialmente por nuestro sistema endocrino por todo lo que implican nuestros movimientos hormonales a lo largo de la vida y de la vida reproductiva van generando unas condiciones distintas a veces nos vemos distintas ante el espejo la cultura nos invita a vernos distintas y específicamente hay una palabra que la vida de la mujer está cargada de sentidos que ojalá siempre fueran sentidos positivos un sentido como el del cambio el sentido de madurar la menopausia que significa la menopausia que es que ocurre en el cuerpo y en la vida de la mujer y que pasa cuando esta menopausia se presenta de modo precoz o prematuramente que ocurre cuáles son esas causas por las cuales una mujer puede dejar de ovular puede dejar digamos de estar en una etapa fértil debido a situaciones o externas o internas y que se ve en un periodo de tiempo digamos fuera de lo común antes de lo previsto vamos a conocer por eso el testimonio que Lucía Mesa Lotero pone en red y nos muestra en esta nota esa droga anticonceptiva la tomé me empezaron los calores cuando yo después de la cirugía me empezaron calores muy fuertes estaba más o menos de unos 40 años entre los 36 40 años no recuerdo bien y seguí tomando las pastillas anticonceptivas hasta que por allá a los 45 me dijo el médico no ya deja y más bien vamos manejando esa hipófisis me bajaron la prolactina un poquito suspendí las pastillas anticonceptivas no volví a menstruar pero seguían los calores calores fuertes calores menopáusicos después de la cirugía me pusieron a menstruar como un año con pastillas ya después dejamos las pastillas y seguimos buscando que la prolactina no subiera y la iban controlando con unas pastillas y así pasé todo ese tiempo yo creo que uno debe estar en consulta médica con una ginecóloga permanentemente yo tenía mucho trabajo y muchas veces me demoraba para ir a la ginecóloga y me aguantaba todos esos calores pero todo en este momento pues no se lo debe aguantar uno porque ya hay mucha medicina y ya la medicina está muy adelante A Lucía Mesa muchas gracias por contarnos su historia una historia que tiene unas características particulares y únicas como cada mujer puede vivir con sus ciclos con sus ovarios con lo que puede estar detrás del origen de una insuficiencia ovárica o de que los ovarios no funcionen del modo en que esperas como mujer en el ciclo de la vida en el que te encuentras menopausia prematura o menopausia precoz ese es el tema del día de hoy los datos que nos deja Lucía con su historia los vamos a retomar en el momento que todos esperan siempre en nuestro programa La Consulta y entendiendo que estos procesos fisiológicos hormonales del orden de la salud reproductiva y sexual de una mujer tienen que ver no solo con lo que pasa a nivel físico sino también a nivel psíquico hemos invitado en la tarde de hoy a la doctora Elizabeth Gutiérrez que es sexóloga psicóloga del centro psicopedagógico integrado CEPI y además un pilar yo creo que de información para esta ciudad en este sentido muchas gracias Elizabeth por estar con nosotros bueno a ustedes por invitarme y espero que este programa ayude mucho a la comunidad porque de verdad hay mucho analfabetismo al respecto muy bien y como es preciso y además indispensable en la tarde de hoy también nos acompaña el doctor Fabio Sánchez ginecólogo y endocrinólogo de la clínica Las Américas además trabaja para la unidad de osteoporosis de la torre médica del Prado doctor Fabio gracias por venir muchas gracias Ana Lucia por la invitación muy bien vamos a estar abordando el tema desde sus definiciones perdón definiciones esenciales y las historias de vida de los testimonios que nos acompañan nos van a permitir entender mucho más en qué consiste una menopausia vivida de manera prematura o precoz nos acompaña en la tarde de hoy Nancy Parra Nancy es testimonio además paciente de cáncer de mama una mujer que se ha recuperado y que también a nivel del tratamiento pues ha tenido que vivir otros aspectos digamos cambios en su salud en su vida gracias Nancy por estar con nosotros esta tarde gracias a ti ojalá pues pueda servir lo que nosotros y lo que yo pueda decir claro que sí claro que nos va a servir y también la historia y la voz de Gloria Jaramillo una mujer que también tuvo la situación de vivir una menopausia antes de tiempo y que